¿Cuáles fueron las complicaciones que se encontraron ustedes además del hecho de que no quisieran responder la pregunta porque se sintieran ofendidos al preguntarle si consideraban que tenían ira o no? pero más allá de ello pues el intentar inmiscuirse o hacer presencia en un tema que no ha sido tan tocado en temas de investigación pues siempre tiene sus obstáculos, ¿ustedes se enfrentaron con algún obstáculo así? Pues el mayor obstáculo siempre fue la mentalidad del propio Yudoka, ellos tienen la filosofía de que yo no busco lastimar a mi oponente entonces cuando uno de pronto les da la idea de la ira, del enojo, sí surge esa molestia así es el decir, es que estás equivocada, pero no te permiten antes mostrarles por qué se los dices entonces se cierran por completo, llega un momento en que ellos se cierran por completo a esa posibilidad aun cuando tú les dices, o sea, está bien que sientas ira y lo podemos trabajar a favor de esa fauna y otra es que, por ejemplo, en el caso de los que era poscompetencia por lo mismo de que era tanto su enojo hacia ellos mismos, hacia a lo mejor el decir pude verdad más, se negaban a contestar por, casi casi me decían es evidente que estoy enojado, ¿para qué me quieres preguntar? entonces, esas, por esa parte yo diría que esas fueron como que las mayores barreras Ok, ¿qué sigue en temas de investigación en el deporte? al menos ustedes, ¿han pensado ampliar esta investigación? ¿han pensado cambiar de línea de investigación? ¿qué es lo que están buscando ahora de acuerdo a estos resultados que obtuvieron? pues mira, este trabajo prácticamente surgió de la asignatura de la unidad de aprendizaje donde estamos, mis cuidos nosotros, que me tocó trabajar con ellos y pues bueno, fue un tema que ellos empezaron a desarrollar como una idea básicamente de escuela posteriormente pues ya estuvimos analizando un poquito más y bueno, es un tema bastante amplio que nos da oportunidad de seguirlo desarrollando que también puede ser la idea, ya por ahí comentando hay otras características que podemos estar evaluando puede ser una falta de recursos, la que nos limite un poco pero bueno, tratar en lo más mediato es afinar ahí algunos detalles y poder tener otros temas también estamos buscando ahí trabajar con equipos de fútbol que también, pues al ser parte de la propia universidad tener contacto ahí con la dirección de actividades deportivas pues puede ser un poco más fácil que podamos estar trabajando con ellos y ya tenemos también ahí algunos temas sobre todo en la parte también de somatométrica bueno, el tipo de somatotipo de los fútbolistas algunas situaciones ya apoyándonos con nutriólogas y con algunos otros compañeros pues bueno, ya estamos haciendo un equipo más grande que podemos estar diversificando, perdón los temas que estamos haciendo hombre, me parece la verdad muy digno el trabajo que están haciendo al final esta investigación ya pudo dar una proyección grande a la investigación en el deporte y sobre todo de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Licenciatura de Cultura y Física y Deporte pues esta investigación fue presentada ya en el Congreso de la Asociación Latinoamericana de Estudios Socioculturales ¿me equivoco? ¿me recuerdan el nombre? es Asociación Latinoamericana de Estudios Socioculturales en Deporte ALESDE ellos son una sociedad que surge en 2011 y se hace un congreso cada dos años este año tocó que afortunadamente fuera en México por lo regular se hacía en la parte de Sudamérica ya, ok, congreso internacional donde ya estuvieron presentes ustedes con una investigación importante y pues que espero que sea el parteaguas que abra una ventana para muchas oportunidades muchas investigaciones en el deporte por último y para concluir ¿alguna recomendación que ustedes dieran tanto al yudoka, al practicante del yudo como al deportista en general para regular de forma efectiva la emoción de la ira? pues bueno, de mi parte y desde el punto de vista del entrenador pues sí es importante que lleven un plan también de entrenamiento mental porque al final de cuentas muchas veces las competencias no se pierden por la mala técnica o por una mala decisión técnica se pierden por una falta de preparación psicológica que muchas veces estando en el tatami como nosotros lo conocemos automáticamente puede el chico estar pensando en mil cosas no estar concentrado, aunque sea el mejor técnicamente hablando pero si tuvo un problema previo si no durmió bien si no siguió un plan alimenticio correcto muchas cosas que lo pueden distraer entonces si él no tiene un plan psicológico adecuado muchas veces ese factor a veces muchos chicos sobre todo los que entrenan en cualquier ámbito muchas veces no le toman la importancia necesaria y también ese trabajo psicológico aunado al trabajo físico al trabajo técnico, táctico pues eso es lo que gana las competencias y en la parte de los deportistas como general pues que no se cierren a esa parte de buscar no solamente en el entrenador sino también lo que decía el profesor buscar un trabajo interdisciplinario porque también nos ayuda la parte del nutriólogo el psicólogo como nosotros lo manejábamos el fisioterapeuta entonces si como deportista abrirte un poco más a todo eso porque esas personas van a hacer que tu rendimiento si es bueno sea muchísimo mejor pues ya tienen dos importantes recomendaciones la primera es buscar ayuda multidisciplinaria porque por muy técnicos que seamos como decía el profesor por muy buenos que seamos pues si no tenemos las condiciones adecuadas para poder potencial esa experiencia que nosotros tenemos para poder buscar los medios de sobresalir en nuestro deporte pues vamos a terminar perdidos en un sinfín de ideas que nos van a distraer del principal objetivo que es el desarrollo integral del ser humano les agradezco mucho esta entrevista que nos dieron el cuerpo académico de cultura y personalidad de la facultad de ciencias de la conducta les da las gracias y no me gustaría despedirnos sin antes que nos dieran la oportunidad de proporcionarnos algún medio de comunicación donde poderlos localizar a ustedes seguramente nuestros siguientes en el canal pues van a tener muchas dudas les va a surgir alguna inquietud incluso les va a surgir el interés por participar en alguna de estas investigaciones entonces no sé si tengan a bien darnos algún correo electrónico donde les puedan escribir si bueno mi correo institucional es de cualquier modo encuentran estos dos correos electrónicos dentro de la descripción de nuestro video y el cuerpo académico les da las gracias los esperamos en la siguiente edición gracias gracias y